En el restaurante El Cesteo lo estás parando, Marito. Marito, el que lo atiende, el que lo chinea. Venga a estar aquí en el restaurante El Cesteo, Carretera Desamparados. Ahora con nuestra nueva sala. ¿Cómo se llama la sala? Una terraza. Terracita, para que usted vea los partidos. Mire la pantalla gigante, mi hermano. Venga, está mejor que en el estadio disfrutando y comiendo. En el mejor lugar. Restaurante El Cesteo, Carretera Desamparados.